El Memo Test de Nos Reímos Juntos Una prueba para evaluar la memoria de nuestros actores Hoy con Pablo Martínez repasamos Casi Ángeles y Aliados Pablo, ¿estás listo para poner a prueba tu memoria? Vale A ver, hagamos una pequeña prueba, ¿cómo te llamás? Pablo Bueno, puede ser que te vaya bien, te acordaste cómo te llamás Primera pregunta En el clip Casi Un Sueño de Casi Ángeles, ¿te acordás? Al final del clip vos hacías algo particular ¿Te acordás qué era eso que hacías? Piñaba el ojo Vamos a ver, a ver Muy bien, bueno, primera pregunta adentro Tu memoria por ahora está intacta Es típica igual que arrancan fácil y después empiezan a complicar, ¿no? Vamos a ver Soy el bicho del lago y estoy por atacar azul en la pierna Voy directo a ella, estoy cada vez más cerca Bien, vamos a grabar Bien, vamos a grabar Esto es muy copado, mirá Esto es muy copado, ¿no? Va, mu... No… No… No, no... Típica igual que cubo